El milagro llega silenciosamente a la mente que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Esta es una práctica distinta de las que solemos presentar en este canal. No vamos a dirigir ningún proceso mental, no vamos a indagar en nuestras creencias, ni tampoco repetir oraciones. Vamos simplemente a generar las condiciones para entrar en un estado de quietud. Para eso te recomiendo que cierres tus ojos de manera suave y te invito a que respires lentamente, profunda pero gentilmente y que te conectes con la experiencia de la respiración. Podés también, si querés, sonreír levemente, permitiendo que esta sonrisa disuelva las tensiones de tu cuerpo. Relajándolo, soltando cualquier sensación de tensión o esfuerzo. Si aparece algún pensamiento intrusivo, no te aferres, simplemente déjalo ir. Volví a tu respiración. Seguí soltando las tensiones. Y acepta el hecho de que ahora, en este instante, no tenés que hacer nada. Este momento presente no te exige absolutamente nada. Podés aceptarlo tal cual es. Descansando en el hecho de que no te pide nada. Y de que en este instante no tenés nada que resolver. Nada a lo que responder. Acepta este instante tal cual es. No lo juzgues. No esperes nada de él. Y tampoco te exijas nada. Simplemente. Simplemente. Permití que el silencio y la quietud se expandan en tu mente. Descansa en este momento. Y si surge algún pensamiento o preocupación. Déjalo ir. Sabiendo que este no es el momento para ocuparse de ello. Date permiso para ocuparte de las cosas del mundo en otro momento. Y date permiso ahora para simplemente ser. Para descansar. Para experimentar la quietud De la cual surgen los milagros. Simplemente abrite a saborear, a disfrutar De la calma. De la paz. Aceptá esa paz que surge sin ninguna razón. Esa paz que es un reflejo de tu verdadero ser. Abrite y disfruta, saborea, experimenta este momento de quietud. De aceptación total. Donde no hay juicios. Donde te podés permitir ser sin miedo. Permitite disfrutar De no tener que defenderte de nada. Permitite experimentar La inocencia de este momento. Mientras sonreís en gratitud Por la vida que sostiene a este instante. No hagas nada más. Solo permití que la quietud Se expanda en tu ser. Sabiendo que estás a salvo. Que estás a salvo. Y que nadie ni nada te está exigiendo nada. Descansa 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 Entrégate Rendite a este momento Y a la vida que todo lo llena Y todo lo abarca No luches No luches contra ninguno de tus pensamientos No luches contra tus expectativas No luches contra este momento No luches contra este momento No te aferres Rendite 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 Abrete a la quietud Abrete a la paz Abrete a la paz Abrete a la paz Cuya fuente Cuya fuente es Simplemente existir Deja que esa paz Que no necesita De una razón o justificación Surge en tu corazón Surge en tu corazón Se llene de milagros Y amor Un amor Un amor que no se opone a nada No condena nada No exige No pone condiciones Todo lo acepta Y todo lo abarca Haciendo que tu mente ahora Se vuelva tan infinita Como el amor que la contiene Y el amor Que la llena Deja obedecen Todo loilst Si Él Deja Hicanda Hicanda Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.